Música Música Miércoles de la tercera semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 35 al 40 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Pero como ya les he dicho me han visto y no me creen Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí Y el que viene a mí yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre consiste En que todo el que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El discurso del pan de la vida Que Jesús dirige a sus oyentes El día siguiente a la multiplicación de los panes En la sinagoga de Cafarnaún Entra en un desarrollo decisivo Esta catequesis de Jesús Tiene dos partes muy claras Una para hablar de la fe en Él Y otra de la Eucaristía En la primera firma Yo soy el pan de vida En la segunda Él dice Yo daré el pan de vida Hoy escuchamos la primera Repetimos la última frase de ayer Que dijo Yo soy el pan de vida Que tiene como contenido La fe en Jesús Se nota enseguida Porque los verbos que emplea son El que viene a mí El que cree en mí El que ve al Hijo Y cree en Él Se trata de creer en el enviado de Dios Aquí se llama pan a Cristo No en el sentido directamente eucarístico Sino más bien metafórico A una humanidad hambrienta Dios le envía a su Hijo Como el verdadero pan que lo saciara Como también se lo envía como la luz O como el pastor Entonces no habla todavía aquí de la Eucaristía El pan de vida Según se pensaba entonces Es la ley religiosa Por Moisés a Israel Jesús por tanto Al decir que Él es el pan de vida Lo que en realidad afirma Es que con su venida al mundo Se acabó la religión Basada en el cumplimiento de leyes y normas Y empezó otra forma de entender Y vivir la religión En la religión que consiste en vivir Como vivió Jesús Pensar como pensó Él Y tener los principios Y el estilo de vida que Él tuvo Este proyecto de Jesús No se trata de un proyecto De renuncias y sacrificios heroicos Lo que Jesús propone Es que quien tome en serio su proyecto No pasará ni hambre ni sed Es decir Encontrará la satisfacción De sus apetencias más básicas Y la religión de Jesús Tiene que ser un proyecto de satisfacción Es decir de felicidad El problema a juicio de Jesús Está en que la fe Se conecta No con lo que se oye Sino con lo que se ve Lo que se oye es doctrina Teorías Lo que se ve son hechos de vida Y aquí es donde tropezamos Con esta dificultad Los que vieron a Jesús Lo lógico es que creyeron en Él Nuestra dificultad radica En que no vemos a Jesús hoy Sino vemos cosas y conductas Que muchas veces Poco o nada tiene que ver con Jesús Por eso el recurso al Evangelio A la memoria de su vida Y su palabra Eso es lo que podrá fortalecer la fe Que sacia nuestras apetencias más legítimas La presentación de Jesús Por parte del Evangelista También nos está diciendo a nosotros Que necesitamos la fe Como entender y recibir la Eucaristía Somos invitados a creer en Él Antes de comerlo sacramentalmente Creer, aceptar a Cristo Adherirnos a su forma de vida Para que nuestra Eucaristía sea fructuosa De ahí la importancia Primero de conocerlo De amarlo De tenerlo como Señor De orar De escucharlo en su palabra Al recibirlo verdaderamente Como pan de vida Que da la vida eterna Por eso en cada misa Antes de tomar parte En la mesa de la Eucaristía Comer y beber el pan y el vino Que Cristo nos ofrece Seamos invitados a recibir Y a comulgar con Él En la mesa de la palabra Escuchando y aceptando Como criterios la palabra de Dios Él se da primero como palabra viviente de Dios Para que veamos y creamos en Él Así es como tendremos vida en nosotros Es como cuando los discípulos de Maús Le reconocieron en la fracción del pan Pero reconocieron que ya ardía su corazón Cuando les explicaba las Escrituras El efecto de creer en Jesús es claro El que cree en Él Dice Él No pasará hambre No se perderá Lo resucitará el último día Y tendrá vida eterna Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones